hola que tal amigos de youtube les saluda Joel en este vídeo les voy a compartir el problema que tiene este horno de microondas de la marca K-more a veces este microondas al conectarlo en este momento está conectado y al ponerlo a trabajar solamente ilumina el foco de adentro y empieza a trabajar el contador pero no arranca el sistema de calentamiento y en otras ocasiones arranca el sistema de calentamiento o sea que empieza a calentar pero cuando abre uno la puerta ahorita lo tengo conectado miren cuando abres la puerta esto es lo que hace pueden ver que está girando esto no es normal esto no está bien entonces les voy a mostrar en este vídeo cómo solucionar este problema bien facilito súper fácil para destapar este horno de microondas se requiere una punta como ésta una punta de estrella con agujerito en el centro una T15 ya que todos los tornillos son de estrella una T15 voy a proceder a desarmarlo para mostrarles qué es lo que está generando este problema en este horno de microondas antes de tocar cualquier componente en el microondas hay que desconectarlo de la red eléctrica y algo súper importante descargar el alto voltaje del capacitor que almacena 2100 watts hay dos métodos que yo utilizo uno es unas piezas grandotas como éstas aisladas y tocando la hay que tocar las terminales de un lado y del otro del capacitor por unos segundos y eso descargaría cualquier carga que estuviera almacenada otro método que utilizo es utilizo este un cable un pedacito de cable con pinzas de cocodrilo lo ponemos aquí en el chasis y pongo aquí este conecto al desarmador también eso ayuda y tocamos aquí las las terminales o este método de las pinzas lo que a ustedes se les sea mucho más fácil aquí y ya seguro yo ya puedo aquí tocar cualquier componente sin que me dé una descarga eléctrica porque una descarga eléctrica de 2100 watts puede ser que te genere un paro cardíaco y posteriormente la muerte mucho cuidado al trabajar con hornos de microondas muy bien amigos el problema o la razón por la que a veces el horno de microondas trabaja solamente el contador y prende el foco de adentro pero no arranca el sistema de calentamiento en este caso a veces hace esa operación de que solamente prende el foco y trabaja el contador pero no arranca el sistema para calentar y en otras ocasiones arranca el sistema de calentar pero cuando abro la puerta no se para el carrusel sigue girando entonces ese problema lo genera miren esos dos problemas lo genera un interruptor lo voy a enseñar cual este interruptor que es el de arriba es el que está causando el problema miren voy a abrir la puerta en este momento la puerta está cerrada la voy a abrir y la teclita la teclita debería de de salir hacia arriba y en cambio se ve que está sumida está presionada lo cual quiere decir que está pegada por alguna razón tal vez se ya se calentó demasiado el plástico por dentro y se quedó pegada entonces ese es el problema por la cual este horno de microondas a veces trabaja solo el contador y a veces este pues no al abrir la puerta sigue trabajando solo el carrusel entonces para arreglar este problema este hay que cambiar el switch pero siempre recomendable cambiar los tres es muy importante cambiar los tres es lo que voy a hacer yo voy a cambiar los tres antes de desconectar cables hay que marcarlos hay que tomar la fotografía para que sepan cómo va cada cable porque ha habido personas que me han comentado que se pusieron a desconectar y no tomaron información y después ya no saben y pues yo no los puedo ayudar porque si no yo no tengo el diagrama y pues hay tantas marcas de hornos 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 entonces a veces pues no los puedo ayudar entonces es muy importante tomar información notan hacer un dibujo quizás de los colores de cable que van en cada switch para que a la hora de conectar ya estén bien esté preparados y no cometan errores entonces lo que voy a hacer aquí es a remover el ensamble que lleva nada más dos tornillos pero también vamos a quitar el panel de controles son trabajos bien facilitos entonces eso es lo que voy a hacer para poder cambiar afuera del microondas esos interruptores lo primero que voy a quitar aquí es el panel de la botonera ya todos los cables que voy a desconectar, todos tengo marcados con diferentes pinturas este entonces vamos a desconectar estos de aquí donde va el relay son mas duritos vamos a usar estas pinzas y aquí necesitamos una una punta común una punta de cruz es un tornillo de los normales para quitar aquí el panel de controles debe de estar abierta la puerta ahora la levantamos hacia arriba para que se desenganche unas patitas de abajo una parte de abajo aquí está para que no se nos pierda el tornillo lo vamos a dar unas vueltas aquí y ahí lo dejamos el tornillo ahora voy a desconectar los cables del transformador también ya los tengo marcados ahí están entonces ahora vamos a quitar dos tornillos para quitar el ensamble hacia afuera vamos a ver levantar allí aquí está uno miren aquí está uno y acá bajito está otro fuerte la cámara un poco aquí hay un tornillo aquí está el otro es importante para poder trabajar a gusto hay que quitar este este ensamble de aquí donde está el foco lleva un tornillito una vez ya quitado los dos tornillos de aquí del ensamble donde van los interruptores procedemos a desengancharlo y a sacarlo un poquito hacia afuera aquí ya será más fácil cambiar los interruptores siempre que se cambien los interruptores asegúrense que sean del amperaje que requieren porque hay unos microondas que llevan de 16 amperes otros requieren de 15 amperes yo voy a cambiar de a uno por uno aquí pues ya tengo marcados los cables entonces voy a empezar aquí a desconectarlos tengo que mirar de que amperaje son aquí con mucho cuidado debo de levantar las piezas que lo sujetan algunas veces se rompen porque ya el plástico está muy cristalizado y si eso pasa entonces hay que usar un pegamento en el que tú confíes para pegar el interruptor ya salió aquí es de 16 amperes el el interruptor que requiere de la parte de arriba miren está este sumido el el botoncito está sumido y si le hago así se sale miren pero cuando se mete ya no sale debe de brincar para arriba yo ya tengo aquí un set listo son usados son restaurados yo ya los desarmé uno por uno completamente estos y los ligé y están trabajando perfectamente bien a veces duran hasta 5 o 6 años restaurados así que duran bastante entonces vamos a poner usaditos ya que yo no cobro aquí por este trabajo vamos a ponerlos usaditos tengo aquí un ensamble con 3 interruptores similar al del horno de microondas aunque es de otra marca y este les voy a mostrar como es que deben de trabajar los interruptores miren el de arriba por ejemplo el que vamos a cambiar debe de dar continuidad aquí voy a usar una lámpara casera debe de dar continuidad al presionar la tecla aquí ven ahí está debe de hacer el clic 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 y el de en medio trabaja de la siguiente forma al conectar los cables de prueba el probador debe de darte continuidad inmediatamente sin que la tecla esté presionada allí instantáneamente el de en medio debe de darte continuidad y debe de apagarse al presionar la tecla al presionar la tecla debe de apagarse el de abajo trabaja igual que el de arriba hay que presionar la tecla para que funcione de esta manera es que deben de trabajar solo uno es diferente el del medio en la mayoría de hornos de microondas entonces el primero que voy a poner voy a buscar que sea de los que se activan al apachurrar la tecla este miren este es el primero que vamos a poner ahí está así como cambiamos el primero así vamos a cambiar el resto acuérdense amigos que el interruptor del medio debe dar continuidad al conectar los cables de prueba instantáneamente miren debe de prender aquí o si usan un multímetro pues les debe de dar continuidad y al apachurrar la tecla debe de apagarse este es el que va a ir en medio es el único que es diferente los otros dos son iguales so Y ya está. Ahí está cambiado ya el de medio. Ahora vamos a poner el switch que va en la parte de mera abajo. Este debe de funcionar igual que el de arriba. Debe de darte continuidad con tu probador hasta que presiones la tecla. Ahí está. Ahí está. Miren. Así debe de ser el cliqueo cuando está bueno. Me gusta el malo. El malo, miren, está sumido. Este está sumido. Si le hago así, sale. Bueno, ahí está. Entonces vamos a cambiarlo. Previamente aquí ya moví las teclas de seguridad hacia un lado para que lo liberen. Este va así. Es mejor hacerlo uno por uno para que sea más fácil. Miren, ya nada más se pachurra para adentro. Estas son las teclitas que hay que mover hacia un lado. Las dos al mismo tiempo. Y con un dedo hay que irlo presionando hacia arriba hasta lograr liberarlo. Este, da un poquito de trabajito, pero sí se hace bastante bien. Aquí pues ya nada más conecto los cables. Aquí, vamos a ver, según como tengo este, aquí en el de arriba va el que pinté de verde, que es este. Y en la parte de abajo el que no le puse nada. Y pues ahí están ya instalados los tres interruptores. Ya nada más es de acomodar aquí ahorita, este, acomodar el ensamble. Vamos a ponerle sus dos tornillitos. Y este. Y listo. Aquí ya está metido. Aquí están las teclitas estas. Le damos hacia arriba que queden. Ahí bien alineados los tornillitos. Encaminamos uno. Y encaminamos el otro. Y ya lo apretamos. Ahí está listo ya. Ahora vamos a poner aquí la casita donde va la lámpara. Esta, la laminita lleva dos patitas de aluminio que van metidas en dos agujeritos. Y allí queda centrado el hoyito donde va el tornillo. Antes de poner el ensamble de la botonera, que es este, yo recomiendo que este, lubriquen un poquito de lubricante afloja todo aquí. Aquí en las teclas estas que salen. Y un poquito de vaselina alrededor. Para que nunca se pegue. Porque a veces con el tiempo, con los años se pegan y ya no puedes abrir la puerta. Hasta que no le hagas un trabajo de desarme, de quitarlo y limpiarlo bien y lubricarlo. Para quitar esta pieza, pues aquí hay dos seguros que se apachurran con fuerza y se saca para afuera. Aunque tiene que tener cuidado porque hay unos resortes. Entonces ya lo vamos a poner. Y ya lo vamos a poner. Listo Y ahora vamos a conectar Aquí los cables Como todo ya está marcado Ya no tengo ningún problema Todo es fácil Pero como te digo Si no los marcas Te vas a meter en problemas muy graves De nada sirve que la reparación sea muy fácil Que solo sea Cambiar un simple Interruptor De nada sirve Si no marca los cables Y los conectas mal Vas a generar un problema bien grande Tal vez mayor al que había previamente Entonces por eso Hay que marcar todo Ahí ya tengo ya todo conectadito Tal y como va Bien Todo que las terminales estén apretadas Si sienten que una terminal está flojita Hay que apachurrarle un poquito Hay que apachurrarle con las pinzas Para que entre apretadita Pues ya nada más vamos a hacer la prueba Miren amigos Pues destapé aquí el interruptor malo Y la razón por la que el botón está sumido Es porque tuvo un recalentamiento bastante fuerte Este y esta laminita Por el exceso de calor Se salió de donde debe de ir metida Aquí Esta laminita Esta salida Entonces Esto pues Voy a tratar yo Un día que tenga un poco de tiempo Sentarme con calma Sacar todo el mecanismo Lijarlo Lijarlo Y reacomodar Esa pieza Hay que acomodarla Y va a volver a trabajar También estos hay que darles mantenimiento Hay que destaparlos completamente Miren como están de oscuros Deben de estar este Brillositos Entonces Este Esto lo No Mientras no esté derretido el plástico por dentro No esté quemado el plástico Mientras el plástico no esté quemado Se puede reparar Así de que Lo voy a reparar en el futuro amigos Este Para tener el set listo reparado Para otro horno de microondas Tengo videos en el canal Donde muestro Como Como ensamblar Desde cero Todas las piezas Que lleva por dentro Un interruptor Este Entonces Pues ese es el problema De que está zafada Por recalentamiento Esta pieza que va aquí Esta hace la función como resorte Y está salida de su ubicación Se calentó demasiado Y se encogió Y se salió Bien amigos Pues ya aquí El horno de microondas Está reparado Vamos a abrir Y como pueden ver Ya no gira solo el Y pues calienta perfectamente bien Para calentar no hay ningún problema Ya abremos la puerta Y ya no gira el carrusel solo Porque ya están Trabajando perfectamente bien Los tres interruptores Lo destapamos Ahí está Perfecto Ya quedo aquí Simplemente Con cambiar Este El interruptor malo Hubiera ya funcionado Pero Cambiamos El set De tres Siempre Es mejor cambiar los tres Eran usados Pero Ya los había restaurado O sea Los había desarmado Y lijado Que estuvieran perfectamente bien Este entonces Ya está aquí reparado El horno de microondas Amigos Espero que este video Les sea de mucha Utilidad Denle me gusta Apóyenme con el me gusta Suscríbanse Si no tienen cuenta En YouTube Pues abran una Con el mismo Correo electrónico De Facebook Abren su cuentita En YouTube Y así ya pueden comentar O hacer preguntas También denle click A la campanita Donde dice todas Para que le lleguen Notificaciones De todos los videos Que suba Y sea el primero En mirarlos Muchas gracias Y hasta el próximo Gracias 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 Gracias